Bueno, pues concluye hoy la decimonovena pasarela de la moda y tengo que decir que ya se ha habido en total 50 empresas en estas ediciones que han participado y casi 500 desfiles en estas 19 ediciones que ha habido de la pasarela de la moda. Bueno, como saben, los objetivos de esta pasarela es dar a conocer la moda de Castilla y León tanto a los profesionales como a las empresas, a las distribuidoras, a las comercializadoras y por otro lado, pues especializarnos en lo que son diseñadores nobeles. Queremos que la pasarela esté especializada en eso, en talento joven. Bueno, creo que los objetivos se han cumplido de esta pasarela de la moda. Hoy que se cierra podemos hacer un balance y me gustaría hacer un balance. Entonces, como saben, ha habido 17 empresas que han participado en esta edición, 13 diseñadores jóvenes, tanto de Castilla y León como de fuera, apadrinados por Justo Barcelona, que hay que agradecérselo, que haya confiado en esta pasarela de la moda de Castilla y León que se celebra en Burgos para presentar su colección de primavera-verano que solo la ha presentado en Nueva York y ahora se presenta en Burgos y por tanto creo que es un broche de oro para una pasarela que creo que ha cumplido todas nuestras expectativas. Ha habido, en la parte paralela a los desfiles, ha habido un encuentro de trabajo entre comerciantes y diseñadores en el que han participado 70 personas más o menos. La ciudad de Burgos ha participado en esta pasarela con 100 comercios que han decorado sus escaparates, creo que es un número importante. Y dentro de unos días, el día 16, va a haber un encuentro de blogueros y de diseñadores también como resultado de esta pasarela de la moda en la que se van a hacer comentarios sobre la misma, o sea, un recuerdo bueno de la pasarela de la moda. Ha habido una formación en talleres de personalización de prendas en el que han participado más o menos unas 20 personas. Una clase magistral que ha sido un éxito a cargo de Feli Campo, porque al final no pudo venir justo, pero que se le ha impartido a 300 personas. Y por último, y quizás para nosotros lo que con más cariño hemos organizado, es un taller de emprendimiento, que también ha sido un éxito porque han participado 100 personas en el taller de emprendimiento. Y además era un taller de emprendimiento innovador. Por tanto, como digo, todas estas actividades pasarelas junto con los desfiles, creo que hacen que la pasarela de la moda haya sido, a juicio nuestro, un éxito. No hay que olvidar los premios, que hoy se entregarán dos premios a los jóvenes diseñadores, uno de Castilla y León y otro de fuera, y también va a haber dos menciones honoríficas en el mismo sentido. Ya se ha entregado el premio al mejor estilista, entregado ayer el delegado de Burgos, y también se entregará esta noche el premio al Consejo Regulador Rivera del Duero, el premio del Consejo Regulador Rivera del Duero. Tanto el premio de ayer como el de hoy se votan por Internet, que yo creo que es también algo para que participe mucha gente en esta pasarela de la moda. En definitiva, con esta pasarela lo que queremos es potenciar un sector industrial, un sector de la artesanía, que es el sector de la moda. Y digo que hay tanto industriales como artesanos en este sector. Es un sector importante en nuestra comunidad, es un sector que tiene su importancia, porque más o menos hay un 5% de las empresas son del sector de la moda, cerca de 600 empresas, que dan trabajo a más o menos a un 3% de la población ocupada, concretamente hay 3.570 ocupados en este sector, en el sector del textil y de la moda, y con una cifra de negocios de 264 millones de euros, según los últimos datos, de 2014. Por lo tanto, como digo, es un sector importante, que vende al extranjero aproximadamente, no llega al 18%, cerca del 18% de sus ventas son al extranjero. Y por otro lado, como digo, también es un sector de artesanos, no solamente se produce en serie en este sector, sino como saben, se produce también con métodos artesanales, que no quiere decir que sean solo tradicionales, sino que también la artesanía a veces es innovación, porque hay métodos de corte láser, impresión 3D, que usan los artesanos. Por lo tanto, como digo, no asocian muchas veces artesanía a tradición, que también, sino también a modernidad. Y ahí les digo que hay más o menos unas 1.100 artesanos que están ahora mismo en el registro que llevamos desde la Junta de Castilla y León. Algunos artesanos tan reconocidos como Ester Noriega, como Pablo y María, ya son artesanos, María Lafuente, Felicampo, en definitiva, como ven, diseñadores ya consolidados que han desfilado incluso en las pasarelas, en las sucesivas pasarelas de la moda de Burgos. Nosotros lo que queremos en este sector y con este tipo de eventos es intentar que haya más empresas que se dediquen a la moda, más emprendedores, que esos emprendedores tengan un componente innovador, de ahí ese taller que se ha organizado por primera vez este año, ese taller de emprendimiento, y que las empresas que haya sean más grandes y más competitivas. Para ello lo que vamos a potenciar, como se hace en todos los sectores, es la innovación en el sector de la moda, nuevos materiales, nuevas maneras de cortar, en definitiva, innovación en ese sector, internacionalización, hemos visto como están internacionalizados, no llega al 18% de sus ventas, vamos a intentar que vendan más en el exterior, y también vamos a financiar este sector de la moda, y les doy algún dato, se han financiado a través de la lanzadera, hasta este momento, 30 proyectos del sector textil, aproximadamente unos 5 millones de euros, es lo que se ha financiado a través de la lanzadera. Por lo tanto, vamos a incentivar todos los factores de competitividad, y sobre todo, el emprendimiento, en un sector en el que tenemos talento, como se demuestra con estos desfiles, y en el que además queremos retener ese talento, y traer talento nuevo también de otras comunidades autónomas españolas. Por eso, como digo, vamos a especializarnos en el sector de gente con talento, de gente joven, de gente Nobel, que acaba de salir de las escuelas, o que está todavía estudiando en las escuelas. Esa es nuestra intención, así que en la próxima pasarela de la moda, como novedad que les anuncio, vamos a seguir con esos talleres de emprendimiento, evidentemente, pero la novedad es que como premio a los mejores diseñadores, vamos a darles una formación específica en emprendimiento, en la lanzadera de 2020, que tiene mucho valor, porque se les ayuda a hacer un plan de negocio, a que su idea se transforme en plan de negocio, ayudarles a tener clientes, a ver cómo tienen que hacer sus diseños, a innovar y a vender en el exterior, y les ayudamos a financiarse. Ese va a ser los dos premios que se van a establecer para la siguiente edición de la pasarela de la moda, porque, como digo, nuestro objetivo es que haya más empresas del diseño y de la moda en Castilla y León. Y por último, me gustaría agradecer a la ciudad de Burgos su participación en este evento, con las calles y con los comerciantes de la capital, que han estado participando en este evento de la moda. Por supuesto, la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, porque por primera vez se ha celebrado en este escaparate, que es el Fórum, y por lo tanto tengo que agradecer, de verdad, la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, no solamente en esto, sino también su colaboración activa en la ciudad de Burgos. y también agradecer, como no, a los patrocinadores y a los colaboradores en esta edición de la pasarela. Saben que, como en todas, hay colaboración público-privada, hay gente que pone dinero para que esta pasarela salga bien y que pone su trabajo. Por lo tanto, agradecer a todos esta colaboración, estos patrocinios, y, bueno, y como no, a la organización del evento, y eso es lo que yo creo que con eso... Gracias.